En medio de esta intensa jornada informativa, jornada de desinfección, miércoles 26 de agosto, información de último minuto, el jefe de estado inicia su actividad de esta semana. Presidente, feliz tarde, adelante. Buenas tardes, Venezuela, buenas tardes a toda nuestra patria amada. Mi abrazo. Y un café sabroso ahorita, a esta hora. Cafecito. Mi saludo a toda Venezuela, hoy miércoles 26 de agosto del año 2020. Ya se va el mes número 8, ya se anuncia el mes número 9, del año 2020. Ah, bueno, duró este año, ¿verdad? Año 2020, nos ha tocado batallar duro, 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 duro. Pero siempre con una sonrisa, siempre con la fe en el futuro, siempre con la confianza absoluta en las fuerzas creadoras, en las fuerzas productivas de nuestro país, de nuestra amada Venezuela. Siempre, allí, poniendo nuestro corazón, nuestro granito de arena, batallando contra adversidades, agresiones, mentiras, campañas diarias, y creyendo, creyendo en el camino que Venezuela ha tomado. El camino de una revolución integral, grande del siglo XX. Una causa grande de la revolución bolivariana, cristiana, socialista. Mi saludo, pues, a todos. Y tenemos miércoles productivo. Va a estar muy bueno, lleno de anuncios. Atención a las microempresas. Atención a los pequeños, medianos empresarios. Tenemos un conjunto de anuncios, de política, vamos a explicarla bien. Y además vamos a recorrer el país, como siempre aquí, inaugurando nuevos emprendimientos productivos. Inaugurando, reactivando, relanzando, fortaleciendo la red productiva del país. Poniendo el acento en proteger a la microempresa, a los pequeños y medianos empresarios del país. Tendiéndole la mano, como amigo, como presidente protector. Así que estamos nosotros, bueno, una buena jornada hoy, miércoles 26 de agosto. Mi saludo a toda Venezuela. Y a los que nos ven y nos sintonizan por acá, por las redes sociales, por acá, por las redes sociales, nuestro saludo cariñoso, amoroso, comprometido, de batalla permanente. Vámonos de manera directa, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Pirela. Ahora, vámonos al círculo militar, ahí está reunido el equipo económico. Ahí está Tarek El Aizami, ya recuperado del coronavirus. Tarek junto a la ministra de Comercio, Eneida. Tarek me dice que tiene barba ahora. ¿Tienes barba, Tarek? Tarek, muestra de la barba al pueblo. Tarek le salió barba en su lucha contra el coronavirus. Ahí está, miren la barba, miren la barba de Tarek a la una. ¡Ajá! ¡Salana Lecuid, hermano! Ahí está Tarek con su barba. ¡Ah! El nuevo Tarek. Ahí está también Eneida Laya, Orlando Camacho, presidente de FEDE Industria, de los pequeños y medianos empresarios, constituyente. Y Didalco Bolívar. Didalco Bolívar, presidente del INAPIMI. Tremendo trabajo ha hecho Didalco ahí. Mi saludo, Didalco. Muy bonito el lugar donde están reunidos a cielo abierto, protegiéndose, protegidos. Bueno, fíjense ustedes, muy importante. Hay que proteger a la pequeña y mediana industria, y más que protegerla, ayudarla. Yo quiero anunciar, en primer lugar, ratifico y continuarán las siguientes decisiones y medidas de protección. La primera, el pago completo de la nómina del sector. Ya eso lo hemos aplicado del lanzamiento del programa de recuperación y crecimiento económico de agosto 2018, de hace dos años. Lo hemos aplicado por periodos, ahorita estamos aplicando por este periodo importante de la pandemia. En segundo lugar, mantengo el bono para el sector de los trabajadores independientes. Es una ayuda, es un apoyo. En tercer lugar, mantener la gestión de la cuarentena del esquema 7 más 7. Esta semana tenemos, de las 24 entidades federales del país, 24, 21 están en flexibilización general. Solamente Caracas, Miranda y La Guaira están en flexibilización parcial y vigilada. Y así nos vamos a mantener, yo lo dije hace ya un mes, dos meses, bendito el día, en que podamos aplicar la fórmula 7 más 7 perfecta. Siete días de cuarentena radical, cuidándonos todos, y siete días de flexibilización con trabajo, producción y activación de la economía familiar, personal, empresarial, nacional, etcétera, etcétera. Además, extiendo hasta el 31 de diciembre, la prohibición de ejecutar garantías de los créditos. Es decir, no se le podrá quitar ninguna garantía, casa o posesión a quien por la pandemia no ha cancelado sus créditos. Además, la prohibición de reclasificar el riesgo crediticio. La clasificación del riesgo crediticio le informa a las entidades qué tan buenos o malos pagadores son los actores económicos. En caso de que la clasificación sea mala, sencillamente se vuelve un impedimento para acceder al crédito. Sería injusto degradar la clasificación del riesgo crediticio de quien no ha podido pagar por la pandemia. Por lo tanto, se suspenden las reclasificaciones y degradaciones para evitar injusticia crediticia. Tomen nota. Esto es una recomendación del equipo económico. Vamos a explicarlo bien conversadito, Tarek, ahora, con todo tu equipo ahí. Vamos a explicárselo al país. Vamos a responder las preguntas de quienes nos ven, microempresarios, comerciantes, pequeños y medianos empresarios. Igualmente, ratifico la prohibición de desalojos forzosos para proteger a los emprendedores y pequeños comerciantes, así como a las familias venezolanas cuya vivienda principal sea arrendada. Esto cubre más allá del tema económico. Yo quisiera, bueno, un comentario, Tarek, con tu barba, muéstrale tu barba al país. Y conversadito, por favor, con los compañeros presentes allí, con Didalco Bolívar, con Eneida, con Orlando. Vamos a explicar bien. Adelante, compañeros. Buenas tardes, presidente. Los saludamos desde aquí, desde el círculo militar. Vamos a iniciar la explicación de estas tres medidas que usted ha anunciado. Primero debo decirle, este es el resultado de una mesa de trabajo conjunto, como usted lo ha instruido, desde inicios del mes de febrero, cuando tuvimos el primer encuentro con el sector industrial, sobre todo el sector de la pequeña y mediana industria. Aquí está el querido compañero Orlando Camacho, presidente de Feindustria, además de ser constituyente, está Didalco Bolívar como presidente de Enapime, la ministra Enaida. Nosotros hemos venido, presidente, haciendo jornadas de consulta a todos los sectores productivos. Estas medidas, presidente, es importante decírselo a Venezuela. Estas medidas son recogidas de los propios emprendedores, industriales y productores de Venezuela. En consecuencia, primero, la medida del complemento de nóminos, usted ya lo ha explicado, este ejercicio ya se hizo cuando iniciamos el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad en agosto del 2018. Lo vamos a continuar durante este año para que todo el sector privado tenga el acompañamiento y el apoyo, sobre todo para proteger, esta es una medida de protección de los puestos de trabajo, de la clase trabajadora. Una medida de protección de los puestos de trabajo, sobre todo impacta directamente a nuestros trabajadores del sector privado. El bono para el sector de los trabajadores independientes, una porción del salario para que todos aquellos que trabajan por cuenta propia, también estén protegidos durante esta coyuntura de la pandemia. Y el esquema, exitoso esquema del 7 más 7. Las otras medidas de la prohibición de ejecutar garantías de crédito, toda aquella persona que tenga algún tipo de crédito y en contraprestación al crédito, colocó una garantía hipotecaria, se prohíbe a cualquier entidad financiera bancaria ejecutar las garantías durante este año. La prohibición de reclasificar el riesgo crediticio tiene que ver, usted utilizó una frase interesante, la injusticia crediticia. Usted sabe que los industriales, las pequeñas, los empresarios, sobre todo las pequeñas industrias, recurren mucho al crédito bancario, presidente. Y hay como una suerte de trayectoria crediticia. Cuando una persona entra en el sistema de reclasificación, es una suerte de agravante para poder optar a nuevos créditos. Estamos suspendiendo durante este año la reclasificación crediticia para no cometer injusticias y que nuestros empresarios puedan recurrir a nuevos financiamientos del sector bancario. Y el desalojo forzoso de cualquier bien, sobre todo los comerciantes, centros comerciales, etc. Y nosotros estamos a la par, presidente, haciendo una mesa de trabajo con la Cámara Inmobiliaria para que también logremos acompañarles y atenuar los efectos sobre estas medidas. Pero hay que proteger a las grandes mayorías, a la clase trabajadora en primer lugar y en segundo lugar a todos los productores, comerciantes, empresarios. Usted lo dijo, este es el gobierno protector y usted es el presidente protector. Quiero pedirle en primer lugar, presidente, al compañero Didalco que haga un comentario y hablando, porque ellos trabajaron en estas mesas y también fueron o recogieron los testimonios y las propuestas de todos los sectores de los pequeños y medianos y especiales. Por favor, Didalco. Conversadito, Tarek, atención, no sé si me escuchan allá. ¿Me escuchan? Levanta la mano. Si me escuchan. Parece que no me escuchan. Bueno, no me escuchan, pues. ¿Qué pasó con el equipo técnico? No, 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 deja, estaba hablando Didalco. Yo quiero conversadito, ¿vale? Atención. Dile si me escuchan allá, por favor, el equipo de trabajo, levanten la mano. Bueno, conversadito, por favor. Hablen, pero estén escuchando. Escuchen y hablen. Para que podamos hacerlo conversadito en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Con este pase aquí en vivo me parece muy importante proteger y que los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que son miles, están en todo el país, cuenten con el apoyo directo nuestro en situación difícil, muy difícil. Pero un gobierno revolucionario es que podemos ayudar porque nosotros somos socialistas, tenemos la capacidad de la solidaridad, socialismo, solidaridad, protección, ayuda, acompañamiento, socialismo productivo, acompañamiento y desarrollo de las fuerzas productivas. En todos los campos, desarrollo de las fuerzas productivas, de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas en lo local, en lo regional, en lo sectorial, en lo nacional. Qué buena reunión tuvimos aquella vez, Didalco. Qué feliz quedé yo y las mesas de trabajo. Ahora nos vino la pandemia, pero a pesar de la pandemia se ha mantenido la comunicación. Atención, pequeños, medianos empresarios, microempresas. Aquí tengo una batería de decisiones, de acciones, de protección, de acompañamiento, de ayuda, de estímulo. ¿Para qué? Para producir, para crecer, para desarrollar sus fuerzas productivas, familiar, microempresarial, local, sectorial, regional, nacional. Conversadito, Didalco. ¿Qué nuevas cosas le podemos plantear? ¿Qué nuevas cosas podemos hacer por nuestros empresarios? Didalco, adelante. Bueno, presidente, muchas gracias. Igualmente al vicepresidente Tarek, que estamos contentos de su regreso a, digamos, aunque nunca nos dejó de regañar y de coordinar, pero es bueno verlo aquí junto a usted y junto a todo el equipo. Yo sobre estas medidas quiero decirle, presidente, que es bueno recordarlo todos los días. ¿Verdad? El creador del control de la cartera de crédito al microempresario. En América Latina, fuera de Brasil y Argentina, el resto de los países no tenían una ley de emprendimiento y de microcrédito. Venezuela se convirtió en pionera de todos los países del sur. Y además decir que en el momento en que nace, usted logró por decreto el control de la cartera de crédito, que tiene que ver un poco con estas medidas que se están tomando ahorita producto de la pandemia. La ministra Eneida ha sido, la ministra de Comercio también ha sido coordinadora con nosotros, porque tiene que ver mucho con el manejo de la banca y no solo con el fondo público. Por eso consideramos que anualmente, hasta 2019, el número de beneficiarios por emprendimiento y microcrédito en Venezuela llegó a ser de 83 mil personas anuales, personas naturales y personas jurídicas. ¿Verdad? Esto permitió un nivel de capitalización. Y yo no me canso de repetir, aunque algunos políticos y algunos economistas se han considerado críticos necesarios, ¿verdad? Yo quiero decir que usted es el presidente, el presidente Nicolás Maduro, es el presidente del microcrédito y del emprendimiento en Venezuela. Por eso, nosotros queremos decirle, desde aquí, que esta medida de protección ahora con los registros, de alguna u otra manera, beneficia la operatividad de los nuevos emprendimientos. ¿Para qué? Porque se reducen los pasos y el vicepresidente de Economía nos ha dado instrucción para que esto se materialice y tengamos una interacción con las solicitudes y con los beneficiarios. Por eso, sí, perdón, tiene el pase, presidente. Bueno, tú sabes que aquí hay duendes, unos duendes que llevan y traen mensajes que no es verdad. Yo no he pedido el pase, te estoy escuchando con atención. Me gusta mucho esta idea del nuevo apellido que me ponen, el presidente de la microempresa, de la pequeña y mediana empresa. Quiero serlo. Quiero de verdad que hagamos mucho más, que hagamos mucho más en Petro, en las divisas que ingresan al país y que podemos disponer en Bolívares, y en facilidades, etc. Aquí tengo un conjunto de anuncios, nuevas decisiones, que tú las estabas prefigurando. Didalco, dale, que vas bien, adelante. ¿Por qué? Porque no todo el que quiera accesar a un microcrédito necesariamente es un emprendedor. Y entonces, con esta definición, se fortalece la aplicabilidad. O sea, el propósito de la ley, usted lo hizo, se aprobó. El propósito de la cartera, usted lo hizo y se aprobó. El propósito de control de gestión de esa cartera, usted lo hizo y se aprobó. Y ahora se complementa con la carpintería. ¿Cuál es la carpintería? Definir quién es en verdad el microcrédito. Y por otro lado, yo no me cansaré también de decir que se creó la igualdad territorial. En el acceso al microcrédito, cuando se inició la ley, siete estados se llevaban el 85% del acceso al crédito. Hoy, Venezuela entera tiene acceso al crédito. Lo tiene Amazonas, lo tiene el Delta, lo tiene Apure, lo tiene Sucre, lo tiene Falcón, lo tiene Yaracuy, lo tiene Portuguesa, lo tiene Trujillo, que antes no tenían el acceso porque la banca, sobre todo la banca privada, se iba más a las grandes ciudades. Si usted no tenía depósitos en ese banco, no tenía acceso al microcrédito. Yo creo que ahora hay acceso al microcrédito y con el microcrédito, ¿qué permite? La apertura de la cuenta. No es que primero yo no entro al microcrédito porque no tengo cuenta, sino que en el momento en que se apertura la cuenta, en ese momento entra el microcrédito como cuenta Dante. Entonces, esa carpintería, ¿verdad?, que el vicepresidente Tarek nos ha ayudado a construir y a definir por instrucciones suyas, es lo que permite decir hoy que nosotros tenemos un crecimiento, pero además la semilla, porque ¿cuál es el embrión de la pequeña y mediana empresa? El microcrédito y el emprendimiento. Hoy los grandes empresarios, como el loico, no dicen cómo se iniciaron, pero ¿dónde se iniciaron muchos de ellos? En casas, convirtiendo los cuartos y los recibos y los garajes en empresas, tirándoles una pared, sustituyendo el cuarto matrimonial por lo que significa una máquina overlock de costura, y hoy son grandes industriales, ahí es donde nace. Lo que significa que usted le ha dado continuidad, no solo al nacimiento, usted le dio la partida de nacimiento, pero además le dio el crecimiento, que creo que es una fase muy importante en la definición de las políticas hacia los microempresarios y a los emprendimientos. Y te digo algo, Vidalco, tú lo sabes, eso está aquí, es la implementación, el cumplimiento y el despliegue de los principios constitucionales, pero además te digo más, ¿quiere que te diga más? Bueno, eso está aquí, cumpliendo la propuesta, la oferta del Plan de la Patria 2025, eso está aquí, el desarrollo de una amplia red productiva de microempresas, pequeñas y medianas empresas, donde el Estado sirva de motor, impulsor de su desarrollo, de su expansión. Aquí está, en el Plan de la Patria 2025, nosotros tenemos un proyecto nacional, tenemos un plan, pero además actuamos, no nos quedamos en falsas promesas, no, nosotros actuamos, actuamos. Puede ser que cometamos un error aquí, un error allá, puede ser que una institución falle con su burocracia, pero nosotros estamos encima y le damos y le damos hasta que llegamos, y le damos y le damos hasta que llegamos. Es así, mira, yo tengo aquí las propuestas, los anuncios, son varias páginas, muy importantes, muy interesantes, que todo el mundo tome nota, pero primero vámonos a Guarena, para muestre un botón, vámonos a Guarena, Allá está el gobernador, joven líder revolucionario, Héctor Rodríguez Castro. En la zona industrial del Guayabal, parroquia Guarena, Allá está el alcalde Luis Figueroa, gran líder. Está el Miguel Bermúdez, joven secretario de Economía de la Gobernación. Y vamos a inaugurar la torrefactora de café Santa Rosa Compañía Anónima. En el marco del desarrollo de la pequeña y mediana industria, ahí está su presidente, José Javier Hernández. Yo quiero conversadito Héctor Rodríguez, que le muestre las imágenes de esta torrefactora. Paso a paso, vamos lejos. Dirían en italiano, es piano a piano, vamos lejos. Dirían en italiano, ¿eh? Leggermente, pero vamos lejos. Vamos lejos, paso a paso, trabajo a trabajo. Aquí tengo un conjunto de cosas para estimular, proteger, apoyar, impulsar. Pero vamos a ver esta torrefactora. Y salimos de la torrefactora a hacer estos nuevos anuncios de nuevas medidas. Adelante, compañero Héctor Rodríguez. Gracias, presidente. Le mando un abrazo inmenso desde acá, desde esta zona económica especial que usted decretó y que estamos trabajando. Hace un par de miércoles productivos, presidente, mostrábamos el esfuerzo que se está haciendo en Miranda por recuperar la producción de café. 160 mil plantas nuevas de café y medio millón más que se van a sembrar en noviembre. Hoy estamos en una mediana industria, presidente, café Santa Rosa, Santa Rosa Gourmet. Son 20 trabajadores, una iniciativa de jóvenes, jóvenes profesionales, jóvenes productivos que han hecho una inversión de más de 120 mil dólares y que han tenido todo el acompañamiento del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno municipal. Pero quiero que sea el alcalde Luis Figueroa quien salude y además explique el gran esfuerzo que estamos haciendo por recuperar esta zona industrial, esta zona económica especial. Adelante, Luis. Sí, nosotros en este momento estamos escuchando cómo se apertura esta fábrica. Esta fábrica que está en plena zona industrial y que con estos jóvenes han puesto a producir dando énfasis a lo que es la producción floreciente y grandiosa de café en esta tierra guaranjera. Gracias, Luis. Presidente, aquí a mi lado tengo un joven profesional, barista, uno de los profesionales que más sabe del tema de café en Venezuela. Él es de Boconó, se llama Joel Pérez. Yo quiero que le explique qué estamos haciendo con esta nueva terrefactora. Saludos, señor presidente. Bueno, nada, aquí estamos trabajando en pro de la calidad. Estamos llevando el tecnicismo al tema del tostado. Es necesario comprender que el café es un alimento y que lo debemos tratar como tal, tanto de higiene como la técnica de aplicarle la temperatura a cada grano. Es importantísimo también aclarar que todos los equipos que tenemos acá han sido equipos reconstruidos y llevados al trending topic de lo que está sucediendo a nivel mundial con los estándares de calidad. Entonces, llevamos una materia prima de muy buena calidad. Nuestro objetivo básicamente es llegar a una taza limpia, sin defectos y, por supuesto, tener consumidores de buena calidad. Pues lo que estamos haciendo de verdad vale la pena llevarlo a toda Venezuela. Gracias. Joel Pérez. Joel es uno de los mejores tostadores de café que hay en Venezuela. Conmigo también está José. José es un joven profesional. Es el presidente de esta compañía Santa Rosa Gourmet. Es el que ha tomado esta iniciativa junto a 20 jóvenes más. Le hemos dado acompañamiento con el Consejo Científico para recuperar toda la maquinaria, para optimizar la inversión que han hecho. Pero quiero que sea este joven profesional el que nos cuente de esta nueva inversión, de esta nueva apertura, de esta nueva torrefactora que se suma al gran esfuerzo productivo del Estado de Miranda. Adelante, José. Buenas tardes, señor presidente. En primera instancia, quisiera agradecer a todos los entes gubernamentales, al ciudadano gobernador Héctor, a nuestro alcalde del municipio Plaza y, por supuesto, a dos personas que hoy no nos acompañan, pero también fueron parte de este proyecto. Nuestro alcalde José Alejandro Terán, que impulsó esta mancomunidad. Es un esfuerzo colectivo que hemos logrado en cuatro meses, señor presidente. Cuatro meses de dedicación exclusiva. Jóvenes, día y noche trabajando para decirle al país que sí se puede. En pandemia, en bloqueo, con oro, sin oro. Aquí vamos una juventud comprometida a la producción nacional. Ya comenzamos con toda la línea de producción y, en este momento, estamos produciendo dos líneas de presentación. Una de 200 gramos, tipo gourmet, y otra de 500 gramos, ciudadano gobernador. Aquí están las presentaciones. Pero, además, ya colocamos dos empaquetadoras automatizadas para una propuesta. Una propuesta que tiene que ver con el tema social. Para que nosotros, desde nuestra compañía, podamos brindarle a toda la comunidad en general un café de calidad a precios justos. Gracias, José. Bueno, presidente, le informo que, además, estos compañeros y compañeras están trabajando para tres líneas de producción. Como lo decía José, una que va a ser dedicada a los mercados comunitarios. Estamos instalando mercados comunitarios en todos los gobiernos comunitarios del Estado Miranda. Otra que tiene como objetivo la calidad del café, el café gourmet, para el mercado nacional. Y una tercera línea de trabajo, presidente, para la exportación. Esta pequeña y mediana industria tiene 20 trabajadores. Estamos hablando de una inversión superior a los 120 mil dólares. Una inversión nueva que se viene a sumar a las más de 4 mil empresas que están funcionando en el Estado Miranda. Muchísimas gracias, presidente, por la confianza, por el apoyo que usted da al sector productivo. Pero, sobre todo, a los nuevos emprendimientos, a la nueva juventud, a la juventud profesional que quiere sacar adelante el país, que quiere producir. Estamos convencidos desde Miranda, estamos convencidos de la juventud, que la única forma de solucionar nuestros problemas es apostando a la producción nacional. Es produciendo, es exportando, es generando divisas para el bienestar de nuestro pueblo. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Excelente. Muy buen pase, pues, para ver la Venezuela productiva allí, con pandemia y todo, con sanciones, con persecución económica, con todos los asuntos que ustedes saben que tenemos que enfrentar de dificultades, producto del bloqueo, las sanciones criminales, la persecución del gobierno de Donald Trump. Ahí está, para muestra un botón. Un joven emprendedor, además con una visión de producir para el país. Yo quisiera, Héctor, que me estás escuchando allá, yo quisiera, siendo las 5 y 30 de esta tarde del miércoles 26 de agosto, ¿qué más piensas tú, gobernador Héctor Rodríguez, líder revolucionario, que tienes una visión tan clara de los procesos económicos, del desarrollo de las fuerzas productivas? Héctor, ¿qué más piensan ustedes desde Miranda, junto a los 4.000 empresas, junto a los emprendedores de Miranda, que debemos hacer para apoyar estos procesos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué me propone Héctor Rodríguez, compañero de Miranda? Gracias, presidente. Bueno, nosotros hemos dado un gran diálogo, una gran reflexión con los sectores productivos del Estado Miranda, con los sectores académicos, científicos del Estado Miranda y con los espacios de gobierno. Lo primero que yo le plantearía, presidente, es la necesidad de la articulación. En la revolución hay más de 300 alcaldes que apuestan al país, que apuestan a la producción nacional. Pero también tenemos una gran cantidad en Venezuela de pequeños, medianos empresarios, de jóvenes que están saliendo de las universidades, que tienen ideas, que tienen emprendimiento. Pero también tenemos, presidente, una gran cantidad de científicos, una gran cantidad de universidades, de institutos de investigación. Muchas de las dificultades que pueden tener estos pequeños empresarios, estos medianos empresarios, estos emprendedores, tiene que ver con dos elementos fundamentales. La dinámica de nuestra burocracia. Por eso es tan importante la relación entre el sector productivo y nuestras autoridades. Nuestras autoridades municipales, regionales y nacionales. Tienen articuladamente una sola línea de trabajo. Y la otra línea de dificultad que tiene, tiene que ver con la sustitución de materias primas o con la sustitución de tecnologías de muchas de estas empresas que dependen de tecnologías o de materias primas que se ven afectadas por las políticas de bloqueo, por las sanciones. Eso se puede resolver, presidente, en la articulación con el sector productivo, con el sector gobierno y el sector científico, las universidades, los institutos de investigación. La experiencia que tenemos en Miranda del Consejo Científico, articulado directamente con las empresas. Esta torrefactora, presidente, era una torrefactora que tenía cinco años paralizada. Estos muchachos, con su inversión, pero también en relación de trabajo con los científicos y los técnicos del Consejo Científico, lograron recuperarla en cuatro meses y ponerla en plena producción. Y como decía Joel, no solamente ponerla en producción, sino que pasa a ser una de las torrefactoras del más alto nivel de calidad que va a haber en Venezuela. Se va a producir aquí uno de los mejores cafés, de los cafés mejor tostados que hay en el país. Por otro lado, presidente, nosotros en este debate creemos que debemos concentrarnos en cinco aspectos fundamentales para la vida digna del pueblo venezolano. Los que tienen que ver con la producción del alimento. Los que tienen que ver con la producción del medicamento. Los que tienen que ver en tercer momento con la producción del calzado y la ropa. Los que tienen que ver con la producción de insumos para la construcción. Y finalmente lo que tiene que ver con respuestos y partes para la industria motor. Creemos que ahí debe concentrarse el esfuerzo. Que la gente coma con calidad y con dignidad. Que la gente vista y calce con calidad y con dignidad. Que la gente se pueda movilizar, pero sobre todo pueda movilizar sus mercancías, la producción, todo el tema que tiene que ver con patrullas, transporte público, camiones. Que la gente pueda acceder a sus medicamentos y finalmente que tengamos los insumos necesarios para construir las viviendas, los hospitales, las escuelas que necesitamos. En eso debemos tener los mayores niveles de soberanía. Y en eso creemos nosotros que hay que concentrar el esfuerzo. De todos los alcaldes, gobernadores, gobierno nacional, de la mano con el sector productivo. De la mano con los emprendedores. Creer y apostar mucho a la juventud, presidente. Hay infinidad de ideas, de propuestas en las aldeas universitarias, en los institutos de investigación. Conectarlos con el consejo científico. Darles solución concreta. La ciencia tiene que estar al servicio de los problemas concretos. Por ejemplo, presidente, acá en el eje Guarenas-Guatire, hay una gran cantidad de industrias que trabajan en el mármol. Ellas al principio del bloqueo se vieron paralizadas porque usan un hilo de diamante que era importada. Las institutos de investigación de acá de Miranda lograron producir un hilo de diamante para cortar el mármol, para cortar el granito de mayor calidad del que importábamos. Y hoy esas industrias están en plena producción. Es resolver los problemas concretos que durante años, producto del rentismo petrolero, estuvimos acostumbrados a traer de afuera, ya sea materia prima, ya sea tecnología, y empezar a producir acá, romper las barreras que hasta ahorita hemos tenido. Son las recomendaciones que humildemente, presidente, desde la experiencia mirandina, damos para usted y para todo el equipo nacional. Excelente. Ajustadas, atinadas, a lugar, diría un buen juez, a lugar, a tomar en cuenta, y son las recomendaciones que el equipo económico debe tomar nota y ponerse, miren, ponme la pantalla en tres, el equipo económico, Tarek Eneida, compañero Didalco, Orlando, constituyente, y todo el equipo, atención, vicepresidente ejecutivo, estas son las prioridades que uno debe estar encima. En primer lugar, el acompañamiento cercano, romper la burocracia. Eso es un elemento fundamental. En segundo lugar, el apoyo con conocimiento científico, soluciones, materia prima, materia prima, vital, es un tema que tanto se ha debatido, cuántas veces lo he escuchado. Está en todos los documentos. Y no lo resolvemos. No lo resolvemos. Porque las empresas del Estado no sepa dónde están mirando. No están mirando a la producción. A veces hace falta una materia prima que solo la producimos nosotros, y no le llega a los empresarios. ¿Dónde? ¿Para dónde tienen los ojos puestos las empresas fundamentales del Estado? ¿Para dónde ven? ¿Por qué no resuelven estos problemas? ¿O es que mafias se apoderan de la distribución de los productos fundamentales del país? ¿Son mafias las que comercializan los elementos fundamentales de las materias primas que necesitan los empresarios? ¿Que necesitan las empresas? Bueno, vamos a cortarle las manos a las mafias, Tarek. Vamos. Vamos en un combate. Yo tengo aquí un conjunto de anuncios, pero quiero es acción. Resultados. Acción y resultados, compañeros. Acción y resultados. Está en nuestras manos la construcción de una economía soberana, autosustentable, poderosa, diversificada, de un buen nivel. Lo tenemos. Tenemos la tecnología, el conocimiento, la capacidad. Tenemos los trabajadores, las trabajadoras, la clase obrera. Tenemos el sector empresarial. Lo tenemos todo. A que nos persiguen. Bueno, que sigan ellos persiguiéndonos. Allá ellos con su persecución y su perversidad y su maldad. Acá nosotros con nuestro trabajo, con la solución del problema. Excelentes propuestas. Además, las prioridades. En eso sí estamos concentrados. Esto. Producir alimento. Producir calzado. Producir la ropa de la gente. Los repuestos. Los autopartes. Bueno, y producir riqueza. 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 Dinero. Dinero en efectivo. Para tener dinero. Para comprar las cosas que necesita el país. Etcétera, etcétera. Yo tengo aquí un conjunto de denuncios. Con el permiso de ustedes. Procedo. Que no se nos pase más tiempo. Ya son las cinco y treinta y ocho minutos. Tenemos treinta y ocho minutos en el aire. En la televisión. En la radio. En las redes sociales. Bueno. Se plantean tres medidas adicionales de apoyo a los microemprendedores para superar esta coyuntura. En primer lugar, las nuevas microempresas que se creen hasta tres meses de aquí, hasta tres meses luego de superada la pandemia, no pagarán tasas ni en Saren ni en el registro mercantil. En segundo lugar, las nuevas microempresas que se creen hasta seis meses luego de superada la pandemia, desde ahora hasta allá, no pagarán impuesto a la renta ni patente por los ingresos generados hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Siempre y cuando declaren sus ingresos exentos y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos como tal. En tercer lugar, se dispone a la vicepresidencia económica, Tarek El Aysami, que en un plazo no mayor de treinta días, Tarek, treinta días, se simplifiquen todos los trámites para abrir empresas y los principales trámites relacionados al registro mercantil. Tarek El Aysami, treinta días a partir de hoy, y debería ser todos los trámites para las empresas. Iniciar nuevos emprendimientos debe ser fácil en Venezuela. Hoy, en Venezuela, de acuerdo a las estadísticas, es el segundo país más lento del mundo en trámites. Si tenemos el conocimiento, la tecnología, la capacidad, el tiempo para abrir una empresa no puede superar una semana. Para este fin se extenderá, se entenderá como microempresas, aquellas cuyas ventas no superen el equivalente hasta cuatrocientos petro anuales. Es una medida que me proponen. Plan de sustitución de importaciones. Plan de sustitución de importaciones. El Estado, a fin de garantizar sus políticas públicas y la producción de bienes y servicios, tiene que comprar bienes nacionales e importados. Comprar. Todas las compras públicas son tan importantes que tantas veces hemos conversado, tantas veces ordenada el establecimiento de mesas. Mesas permanentes de compras públicas, ¿verdad? Orlando Camacho, ¿verdad? Tarek, ¿verdad? Ministra. Bueno, aquí me propone un conjunto de propuestas, ¿no? Yo quisiera saber la opinión de Orlando Camacho, de la ministra, sobre este tema de las compras públicas. Adelante. Saludos, presidente. Presidente, aquí estamos en esta mesa permanente con nuestro vicepresidente, así como la hemos sostenido, presidente, con los sectores económicos productivos. Tal cual, como usted está diciendo, que indicó esas siete líneas estratégicas, donde se habla de la simplificación de trámite para acabar con la burocracia, están recogidas en esta propuesta que hoy usted está anunciando. Estos anuncios nos van a permitir, presidente, como usted lo instruyó, un traje a la medida para nuestro país. Un traje a la medida en estos tiempos difíciles, en este tiempo de pandemia que no solamente afecta a Venezuela, sino al mundo entero. Pero además de esa pandemia, esa guerra que tienen contra nuestra patria. Hoy podemos decir, presidente, que estos beneficios que le están llegando a esos sectores productivos, económicos, desde la pequeña, mediana y grande empresa, se ha debatido en conjunto con ellos. No nos hemos reunido a solas o desde la oficina, o nosotros como técnicos, como especialistas, hemos trazado la propuesta, no, la hemos debatido con ellos por esa visión que tiene usted y su equipo económico. Hoy podemos decir, presidente, que además de ratificar todas esas medidas que ya se habían venido anunciando desde la pandemia, podemos marcar un precedente que nunca había sucedido en nuestro país, como es la armonización de los aranceles municipales, donde se firmó un acuerdo con los 306 alcaldes bolivarianos, dispuestos siempre en función de proteger un pueblo, pero también necesitamos la reciprocidad de la parte privada. Usted siempre ha demostrado el diálogo, el tender la mano al sector privado productivo. Y no es solamente de palabras, es de acciones. En esas reuniones que hemos sostenido con ellos, la mayoría de los sectores que agrupan, que están agremiados, así lo manifiestan. Son acuerdos y propuestas que ha hecho Fedindustria, son acuerdos que ha hecho la pequeña y mediana empresa, pero también hay que decir que se han sentado con nosotros. Esos sectores que no comulgan políticamente, pero hacen su actividad económica en el país. Y que reconocen que aquí hay un gobierno que está tendiendo la mano y que está trabajando con ello. Cuando hablamos de ese traje blindado, presidente, yo me refiero a que en este momento de pandemia estamos reimpulsando nuestra producción nacional. Estamos blindando nuestra producción nacional cuando hablamos del plan de sustitución de importaciones y compra pública. Lo hemos venido haciendo. Cuando usted anunció el plan Z, allí, por supuesto, con nuestros agroindustriales, con nuestros empresarios, estuvimos sentados trabajando con ellos para traerles beneficios, hacerles exoneraciones. Y cada día, presidente, con todos estos beneficios, estamos blindando la producción nacional. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, fíjense ustedes, Tarek, yo quisiera que ustedes me comenten, conversadito, dos elementos claves. Uno, convocar a la producción nacional para que presente propuestas de sustitución del producto importado por uno venezolano con la información que se entrega a través de la plataforma Patria Instituciones que funcionará como una base de datos cuyos integrantes serán invitados a ofertar en las compras públicas del Estado. Compras públicas. Primero, plan sustitución de producto importado. Y en tercer lugar, la implementación del programa especial de financiamiento contra factura en el marco nacional del Plan Nacional de Compras. Son elementos claves. Conversadito, por favor, conversadito. Expliquen específicamente estos tres elementos que estoy diciendo. Adelante. Muy bien, presidente. En primer lugar, estamos valiéndonos de la capacidad que tiene la plataforma Patria el poderío que tiene la plataforma Patria y la penetración que tiene en toda la población. Hemos creado patria instituciones para que las empresas, pequeños emprendedores, industrias, empresarios se inscriban y puedan ser convocados para todo el proceso de compras públicas. Esto tiene que ver también, presidente, con la planificación y estandarización de las compras públicas. Estamos reordenando, reordenando y estandarizando la política de compra del Estado. ¿Para qué, presidente? Para fortalecer la industria nacional y así tener un control. Todo aquello que necesita, demande el Estado venezolano, en primer lugar, debemos ver el mapa productivo. Para eso tenemos los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Entonces, a través de Patria, todas las empresas privadas, cualquiera que sea a su tamaño, se inscriben y nosotros podremos convocar para la adquisición de las compras públicas. Esto también va a impactar en la planificación y la estructura de costos, porque es muy distinto pedirle a una empresa que produzca un bien determinado a que produzca, presidente, para un año completo. Eso va a garantizar la procura, la materia prima tan demandada, etc. La planificación productiva como tal, científica, también nos va a permitir articular la compra pública con la política arancelaria, arancelaria y crediticia. Es decir, favorecer los productos que se producen en Venezuela, eximiendo los de tributos, etc., y proteger la producción nacional versus el incremento de aranceles impuestos a productos, muchas veces son productos suntuarios, no esenciales, que debemos tenerle algún tributo especial o un arancel especial. Esto es uno de los temas centrales, presidente, que ha solicitado Fedindustria y sobre todo los pequeños industriales. Esto es una inyección directa de fortalecimiento de la empresa privada, sobre todo de los productores. Y el factoreo, lo que usted llama el programa especial de financiamiento, es una iniciativa interesante. Fíjese usted, presidente, sencillito. Una empresa, el Estado venezolano contrata a una empresa, no le paga anticipo, sino le firma el contrato y con ese contrato el empresario se va a la banca pública y le pagan, le pagan parte del contrato en efectivo, con eso él puede obtener materia prima, incrementa su capacidad productiva y el Estado, en un lapso no mayor de 60 días, paga directamente al banco esa factura. Es decir, que el Estado sirve de garante, eso se llama factoreo, o factory, pero se llama factoreo, sirve de garante para que todos los industriales que contraten con el Estado, con el hecho de que tengan el contrato o la factura, podemos financiarle anticipadamente y así procurar el encadenamiento productivo de dicha empresa. Quiero, presidente, si usted me lo permite, antes de volverle, que pase, salvo otra instrucción, que Orlando Camacho, él es especialista en el tema del factoreo y ha pedido uno de los temas que de la iniciativa de FEDE Industria ha sido este, que él lo explique también y que también los industriales y empresarios a partir de hoy puedan gozar de este beneficio, por favor. Buenas tardes, presidente. Bueno, primero agradecer por la paciencia, por sus palabras, FEDE Industria y los empresarios también son amigos de usted. Cuente usted con la mano amiga de la producción nacional de lo hecho en Venezuela. Estamos agradecidos de esta mesa que lleva el vicepresidente de la ISAMI, su ministro y el compañero Hidalgo. Aquí hay experiencia y hay mucho trabajo dedicado. Esto es gracias al diálogo, al entendimiento y que hemos podido hacerlo en todo el territorio nacional. En cuanto a la medida de hoy, son fundamental para la pequeña industria, bueno, la primera, la de la compra nacional, que tenga preferencia lo nacional sobre lo importado y que podamos desarrollar la sustitución de aquel producto importado por unos hechos en Venezuela, demostrando la capacidad que tiene el empresario, la juventud, la capacidad que tiene, bueno, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en esta época de pandemia fundamental porque todos hemos estado reflexionando sobre nuestras industrias y tenemos más capacidad que mucha gente no la ve o no la cree. Yo creo que, presidente, que esto es un paso adelante para las compras nacionales igual que esta medida de financiamiento a través del factory, una medida que permite mejorar el flujo de caja contra los inventarios disponibles porque las empresas van a vender lo que ya tienen hecho. Tome el estado la materia prima, tome el estado el producto terminado y por un lado se voltea, va al Banco del Tesoro, al Banco Venezuela, al Banco Bicentenario a recibir los churupos para seguir produciendo por Venezuela. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, presidente, presidente de Fede Industria, Federación de Industriales, Pequeños y Medianos Industriales del país, Orlando Camacho, me parece muy bien que ustedes mañana en horario estelar del mediodía, bien organizado y de manera contundente y breve expliquen a todos los pequeños, medianos y micro empresarios del país todas las decisiones que hoy he ratificado y las nuevas decisiones que he anunciado y mantengamos, miren, la interacción, el feedback, escuchar mucho sobre las decisiones tomadas y poner empeño, empeño revolucionario para que las cosas sucedan, para que las cosas se hagan poner empeño máximo, máximo, la unión para poner el empeño de que las cosas sucedan, es por el país, es por el país, no lo pido por mí, por Maduro, no, es por ustedes, es por el desarrollo de las fuerzas productivas del país, el desarrollo de la economía, la satisfacción de las necesidades y ir logrando con producción el punto que nos lleve al equilibrio post pandemia, post guerra económica, a la victoria contra la guerra económica, tenemos que ir con esa mente, una economía productiva que lo produzca todo, luego la podamos equilibrar con las políticas públicas, las políticas económicas, financieras, monetarias, fiscales, y lograr lo que queremos, una economía productiva, diversificada, equilibrada, justa, distributiva, rumbo al socialismo como sueño, como ideal, como meta, como proyecto, una economía, mientras la economía sea cada vez más productiva, vamos superando el rentismo petrolero, con los golpes que nos dan todos los días, todo este año, brutal los golpes que nos han dado el imperialismo, pero no nos han detenido, recibimos el golpe, pum, lo aguantamos y vamos para adelante, no estamos con lloriqueo, aguantamos el golpe y seguimos para adelante, y la mejor forma de seguir para adelante es, mira, pendiente de los actores económicos, apoyar todos los actores económicos de la economía real, le estaba diciendo a Silvia, mi esposa, aquí está Silvia siempre al lado mío, le estaba diciendo a Silvia, es la economía real, Tarek, es la economía real, las fuerzas productivas reales, potenciales, necesarias, reales, potenciales y necesarias, tomen nota, dentro de la doctrina bolivariana, chavista y revolucionaria, para avanzar hacia una nueva economía, esta guerra económica nunca la tuvimos, bueno, se recrudeció brutalmente con el gobierno supremacista, extremista, de derecha, de Donald Trump, nos ha probado, y hoy estamos más seguros que nunca que podemos avanzar y podemos construir una economía poderosa, abajo, microeconomía, pequeña, mediana, grande, nacional, internacional, fíjense cómo están saliendo ya productos exportables hacia Irán, hacia Rusia, hacia China, paso a paso vamos lejos, piano a piano vamos lejos, como dicen los italianos. También quiero anunciar, quiero anunciar sobre el tema del IVA, la modalidad de pago del IVA, nos han propuesto cambiar la modalidad de pago del IVA de semanal a quincenal, esto implica un subsidio sobre el principal tributo que cobra el Estado de aproximadamente 12% del valor total del IVA que las empresas deben pagar a mes, estoy en lo cierto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probar esta modalidad de pago quincenal del IVA para que sigamos avanzando. Bueno, mañana entonces, horario estelar, bien preparado, bien bonito, bien arregladito, con tu barba nueva, Tarek, muestra la barba, ¿vale? Con tu barba nueva, todo el equipo económico, explican con sus gráficos, bien detallados, a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa y las redes, Tarek, no se les olvida, a través full de las redes, de todas las redes, explican bien, se conectan directamente con este espíritu productivo de la microempresa, de la pequeña, mediana empresa y de toda la empresa en general. ¿Entendido? Bueno, vámonos a recorrer el país, los invito, los invito a ver nuestro hermoso país, siendo las cinco y cincuenta y ocho, tenemos cincuenta y ocho minutos ya, vámonos directo al llano, para que nosotros veamos la economía real, la Venezuela productiva, la Venezuela de verdad, vámonos con Margot Godoy, allá en la zona industrial de Tahuanes, parroquia Tinaquillo, municipio de Tinaquillo, para que vean los avances productivos de Invetex, allá está, industria textil, adelante Margot. Gracias presidente, le saludamos a usted, al equipo económico y a toda Venezuela, el día de hoy, con entusiasmo y compromiso desde la zona industrial Tahuanes, específicamente desde la fábrica Invetex, desde donde los trabajadores y las trabajadoras, 88 específicamente, hoy son visibilizados en sus luchas, hemos reactivado hace once meses esta fábrica para la producción textil, más de 84 mil piezas mensuales, es la capacidad productiva, en buena hora la hemos recuperado porque le hemos dedicado gran parte del tiempo a la producción de las mascarillas, tan necesarias los tapabocas para la protección de nuestro pueblo. Le voy a dar la palabra a Omar Hernández, quien es el jefe de operaciones de esta importante fábrica que hace vida en nuestro municipio Bolivariano de Tinaquillo. Buenas tardes, señor presidente. En esta empresa se están confeccionando chemises y tapabocas para el pueblo venezolano. Como dijo la gobernadora, tenemos 88 trabajadores que están dando todo por el todo para la defensa de la revolución y de la salud del pueblo venezolano. Creemos que con la ayuda del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con Corpivenza y la gobernación de Cogedes estamos haciendo una alianza perfecta para lograr la reactivación de la fábrica de nuestro Estado. Creemos que ese es el camino que debe seguir la revolución venezolana para que el pueblo se sienta protegido ante el ataque despiadado del Imperio Norteamericano. Así es, presidente. Es una clase obrera organizada, comprometida, unida en pro del impulso de la agenda económica bolivariana. Debemos destacar el alto nivel de compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores y trabajadoras de INVETEX. Fueron muchas las oportunidades que visitamos esta fábrica cuando estaba inactiva y fueron ellos, debo decirlo, y fueron ellas las que nos hicieron romper nuestros límites. Como usted lo dice, junto a ellos y junto a ellas haremos de la patria una patria libre, soberana, próspera. Sin duda alguna son estos ejemplos los que nos mantienen moralizados y convencidos de que produciendo venceremos. Y aquí nos despedimos ratificando nuestro compromiso con Venezuela que es el mejor país del mundo. Adelante, presidente. Estamos en esto, fíjate que bonito haciendo los uniformes de los muchachos. Esta empresa trabajando muy bien. Muchos muchachos se ponen su uniforme para ver sus clases desde su casa. Es una buena práctica, yo la recomiendo. Cuando reiniciemos clases, cuando reiniciemos clases en septiembre, las clases se van a reiniciar vía online. He abierto un debate sobre la posibilidad de aplicar un método mixto. Ya salieron los politiqueros a acusarme de asesinos, maduros asesinos, quieren mandar nuestros hijos a las clases para que se enfermen. No vale. No politicen, no estegiversen, no sean manipuladores. Estoy abriendo un debate para escuchar a la familia venezolana, a los padres, madres, representantes. Si podemos ensayar en octubre, después en octubre o en enero, una nueva modalidad que combine presencial con online, con todas las modalidades, cuidando la educación del país, cuidando el acceso a la educación, cuidando la matrícula y la inclusión de estudiantes. Valga este comentario. Demos un debate sano, no politiquero, un debate sin odio, un debate con la verdad allí y con fórmulas creativas. Venezuela debe innovar en lo que es la educación de sus niños, niñas y jóvenes. Bueno, vámonos a Carabobo. Allá está el compañero Hugo Cabezas en la empresa Cartonajes Granites Hugo con Yasmín Coa, responsable operativa de la empresa, en el plan de relanzamiento productivo que le han dado el nombre Plan de Relanzamiento Productivo Darío Vivas. Adelante, Hugo. Saludos, camarada presidente. Enhorabuena, nos encontramos acá en Mariara, Estado Carabobo, en la sede de la empresa Cartonajes Granite, la cual desde hace 10 años, señor presidente, viene siendo administrada por su clase trabajadora que me acompaña acá, que cuenta con 85 trabajadores, mujeres y hombres. No se han detenido en lo absoluto desde hace 11 años cuando fueron abandonados a su suerte por los antiguos dueños. Sin embargo, la moral revolucionaria de estos trabajadores, hombres y mujeres ha hecho posible que hoy por hoy esta planta se encuentre en un 100% operativa, señor presidente. Es muy importante resaltar que aquí los insumos, repuestos y otros elementos que era necesario estar exportando o importando, perdón, para poder hacer posible los mantenimientos mayores y preventivos de estas empresas, hoy día se están fabricando aquí mismo en Mariara por su clase trabajadora, por los compañeros del torno, compañeros que hacen trabajos de taller acá en la zona. Eso ha permitido entonces evitar tener que estar importando piezas y partes de esta maquinaria. Es importante también, señor presidente, dar a conocer hoy que esta empresa maneja una cartera de clientes de unos 37 clientes a nivel nacional entre privados y públicos que le permite tener una garantía que en medio de esta cuarentena, producto de la pandemia, han podido, insisto, cumplir con todos y cada uno de los clientes y nosotros estamos aquí haciendo valer que este plan de relanzamiento de esta empresa lleve el nombre de Darío Vivas con el permiso, insisto, de su familia. A continuación, presidente, les doy la palabra a mi querida amiga, compañera Yasmín Coa, quien ha estado al frente acá junto con los demás trabajadores de esta hermosa empresa. Saludos, señor presidente, le extendemos la fuerza laboral de Cartonajes Grani con nuestro espíritu revolucionario, patriótico, estamos de la lucha y en unidad junto, trabajando en alianza con la corporación Corpivenza y de la mano de nuestros hermanos Carton de Venezuela, estamos aquí dando el todo por el todo. Actualmente, nuestra capacidad instalada es de un millón trescientos cincuenta mil unidades y estamos dispuestos de mantener y de superar. Actualmente, ahorita, tenemos en producción la elaboración de cajas máster, de estuches, igual toda la gama que podamos elaborar de productos con nuevos diseños en base de papel y cartón. Señor presidente, seguimos aunados trabajando en unidad porque trabajo en unidad es trabajo de victoria. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la compatriota Yasmín, muy emocionada. Aquí nadie se rinde, presidente, aquí ante las adversidades, ante los bloqueos, ante las sanciones unilaterales, aquí lo que hay es patriotismo y dinamizando nuestra economía. Bueno, presidente, muchísimas gracias a toda Venezuela también. Chávez vive, la patria sigue. Un abrazo a todos. Gracias. La patria sigue y sigue. Una empresa socialista en manos de la clase obrera productiva, produciendo, trabajando, cumpliendo con su misión social, creando riqueza para su recurso allí local, para la economía regional y para el país, con plena conciencia socialista de la clase obrera. Qué feliz ver la clase obrera produciendo, pero produciendo de verdad, no gamilote. Esa clase obrera socialista que está en miles de empresas del país no produce gamilote, gamilote, como algunos, que hablan del socialismo y nunca han producido ni un grano de maíz, ni un grano de maíz y hablan del socialismo. Ahí está esa clase obrera que no sólo habla, mejor dicho, que habla por sus hechos, por sus obras. A buen entendedor, pocas palabras. Clase obrera que está, a veces está en silencio, Tarek, a veces está demasiado en silencio. Nosotros deberíamos mostrar más, Jorge Rodríguez, Tarek, esa clase obrera que trabaja y produce en las grandes industrias, en las industrias medianas, pequeñas, que están allí. Muchas de estas industrias fueron abandonadas y la clase obrera se mantuvo, la apoyamos y mira, es tan productiva. Hay que mostrarla. La nueva cultura productiva socialista de la clase obrera venezolana hay que mostrarla. Hay que mostrarla, hay que mostrarla para los habladores de gamelotes que no saben lo que es enfrentar una guerra económica y acusan a Maduro de neoliberal. Me acusan los habladores de gamelotes, profesionales, más leninistas que Vladimir Ilyich Ulyanov alias Lenin, más leninistas que Lenin, más marxistas que Marx, acusan a Maduro de neoliberal. Qué feliz debe sentirse Elio Abrams que surja gente así. Qué feliz debe sentirse Donald Trump que surja gente así. Qué injusticia, qué mezquindad, qué mezquindad, Dios mío. Pero nosotros seguimos adelante. Sin lloriqueo, pa'lante, unidos todos, unidos, en unión cívico-militar, en unión obrero, clase obrera, en unión con los empresarios, en unión con el pueblo, no han podido ni podrán con nosotros jamás, ni con gameloteros izquierdosos falsos, ni con la derecha fascista, no podrán con nosotros, no podrán. Hugo, cabeza, te felicito, te felicito, compañera, Yasmín, jefa, una mujer jovencita, jefa de la producción en esta empresa cartonajes granites de Carabobo, queda en Mariara, Yasmín, una muchacha, ¿ves? qué felicidad que estemos sembrando esta nueva clase obrera, esta nueva conciencia, qué felicidad, ahí vamos, poco a poco, poco a poco, creyendo profundamente en el pueblo, en su conciencia, en su fuerza creadora, vámonos al vigía, Mérida, atención Mérida, vámonos al vigía, para hacer una inspección a esta empresa que estamos recuperando, la empresa productora Fersulca, muy importante para los productores de Mérida, allá está el protector de Mérida, Jason Guzmán, Nilsson Zambrano, presidente de la empresa Fersulca, Jesús Zambrano, vicepresidente de la empresa Fersulca, los Zambranos, y Juan Carlos Velázquez, enlace con Corpo Mérida y la comisión Alí Rodríguez Araque, esta es una empresa privada que tiene financiamiento del Fondo Bicentenario y que va, tiene la meta de producir todos los fertilizantes que necesitan los productores de los Andes venezolanos. Jason, adelante compañero. Saludos, presidente, desde el Estado de Mérida, nos encontramos en Fersulca con el señor Nilsson Zambrano y Jesús Zambrano, padre e hijo, dueños de esta importante empresa, también acompañado del profesor Juan Carlos Velázquez, quien es el enlace de Corpo Mérida con la comisión Alí Rodríguez Araque para impulsar desde Mérida la capacidad productiva y en este espacio donde se están generando oportunidades importantes para los productores de nuestro país, sustituyendo las importaciones, sustituyendo las fórmulas químicas por fórmulas físicas que le van a permitir a los productores nacionales acceder gracias a una alianza entre Pequibén, el Ministerio de Energía y Petróleo y estos empresarios innovadores que están haciendo la formulación de productos fertilizantes para incrementar las capacidades productivas. Yo quisiera que el señor Nilsson nos explicara un poco del proceso que aquí se desarrolla y que garantiza sustituir la dependencia de importación de fertilizantes que nos divorcia completamente de la dependencia de monómeros y que aquí en Venezuela podemos producir fertilizantes físicos para incrementar la capacidad de producción en nuestro país. Bueno, nuestra función como mezcla física, lo importante que tenemos en este caso de Pequibén que es la materia prima que es la uria y tenemos un sulfato calcio que también existe en volúmenes en nuestro país. con esas mezclas podemos hacer un gran esfuerzo y para incrementar la capacidad de siembra y es una mezcla física que es especialmente para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Tenemos capacidad en Pequibén para el desarrollo del Estado de Mérida y el sur del lago. La importancia de la capacidad instalada de esta empresa, Jesús, Jesús que es el operador de la máquina, además ese es su hijo, pero tiene una capacidad importante, nos decía, esta empresa con esta maquinaria modesta tiene la capacidad de producir en promedio unas 100 toneladas de fertilizante por día y eso ¿qué significa? Esas 100 toneladas de fertilizante en capacidad instalada por día nos puede permitir garantizar el 100% de abastecimiento de nuestros productores en las zonas andinas. Profesor Juan Carlos Velasco. Saludos, presidente. Aquí estamos haciendo cumplir su palabra por medio de las instrucciones que nos ha dado nuestro ministro estar en la Instamil por supuesto elevando las capacidades propias de nuestro país generando todas las alianzas estratégicas que podamos hacer porque esta planta los productos son 100% nacionales la planta es 100% nacional y por supuesto vamos a vencer y seguimos venciendo este bloqueo criminal y esta pandemia que nos está acaeciendo y que nosotros como leales patriotas vamos a vencer. Bueno, presidente desde aquí con la información para nuestros productores a disposición del Ministerio de Agricultura y Tierra con la capacidad de producir uria, sulfato de calcio, NPK, potas, cloruro de potasio para incrementar las capacidades productivas desde media nosotros le decimos no hay bloqueo internacional que pueda con la voluntad de nuestros trabajadores de nuestros merideños que están en plena disposición de producir 100% nacional y librarnos de ese imperio que ha querido acosar al pueblo con el bloqueo. Esta es una fórmula que libera, esta es una fórmula que incrementa las capacidades productivas. Hasta la victoria siempre. Muy bien, fíjense ustedes esta empresa viene a sustituir importaciones que venían de monómeros, los fertilizantes que venían de monómeros. El gobierno extremista de derecha de Colombia le robó monómeros a Venezuela y se la entregó a una junta directiva nombrada por Guaidó que ha saqueado y destruido monómeros en Colombia. Es un escandalazo la destrucción de monómeros. Empresa nacional que aspiramos a recuperar más temprano que tarde, pero nosotros no nos quedamos en el lloriqueo, pasamos a recuperar esta empresa, a apoyarla, apoyarla con crédito directo, con acompañamiento, ahí está el protector Jason Guzmán acompañándolo y reportando todo el apoyo que necesita. Y ahí están, miren, vamos a garantizarle a Mérida y aparte de los Andes los fertilizantes que traíamos antes del exterior. Así es que se gobierna, así es que se actúa y se solucionan cosas concretas, no con gamelote, hablando gamelote, escribiendo gamelote. Esto se resuelve trabajando con las manos, con la práctica, con una teoría clara, con el plan de la patria, sin gamelote, cero gamelote, compadre, trabajando. Estamos recorriendo el país, hoy en esta jornada bonita, ha habido anuncios importantes, lo que se están pegando ahora, bueno, ha habido anuncios importantes para el apoyo de la microempresa. Vámonos directo al Estado de Aragua, Estado Industrial de Venezuela, en el centro de Venezuela, ahí está la línea de producción de desinfectantes de la planta Limpio Hogar, en la parroquia Tacarigo, a municipio de Girardot, allá está Mari Romero, secretaria general de la gobernación de Aragua, con Michale Di Lorenzo, presidente de Corpivenza, y Aurelio Ferrero, gerente general de Procome. Esta es una planta verdaderamente importante para toda esta región, sobre todo en tiempos de coronavirus, donde se utilizan tanto los desinfectantes. Esta planta ha sido apoyada con créditos en Petro, y con Petro avanzado, para que ustedes vean, poco a poco vamos lejos, piano a piano vamos lejos. Vamos, adelante compañera, en Aragua. Saludos presidente, desde Aragua, cuna de la revolución, nos encontramos desde el municipio Girardot, Soman, industrial San Vicente, en la planta Limpio Hogar, producto de una alianza estratégica entre Corpivenza y Procome. En este momento presidente, nosotros estamos apuntando y apostando a la producción entre cuarentena y producción, no hay contradicción, haciendo juntos desde Aragua, de la mano de nuestro gobernador Rodolfo Marco Torres, siempre comprometidos, apoyando e impulsando el desarrollo productivo y económico de la región y haciendo concreto el lema Juntos, todo es posible. Hoy nos acompañan, en este momento nos encontramos en el laboratorio de Limpio Hogar, nuestro compañero presidente de Corpivenza, Michel Di Lorenzo y el compañero Aurelio Ferrero, gerente general de Procome. En este momento, nuestro compañero Michel Di Lorenzo nos va a dar detalles de la alianza estratégica entre Corpivenza y Procome. Saludos presidente, saludos también a nuestro vicepresidente del área económica Tarela Isami, saludos también a nuestro gobernador Rodolfo Marco Torres, agradeciéndoles el apoyo para la concreción de este proyecto. Hoy, dentro de las líneas de acción, productos de limpieza para los hogares de la patria, los hogares de nuestros compañeros y compañeras que día a día luchan férreamente para mantenerse en pie y son partícipes del nuevo modelo económico que usted, presidente, nos ha encomendado diseñar y justamente así lo estamos haciendo, estamos logrando ese nuevo modelo económico. Vamos a ver otras plantas de nuestra corporación con otras áreas esenciales en esta época de pandemia, en esta época en la cual nosotros tenemos que salir adelante fortalecidos desde todo punto de vista, dándole a nuestro pueblo todos esos bienes y servicios que son necesarios para el bienestar y la buena pro de la convivencia ciudadana. Ok, ahora nos vamos con el señor Aurelio Ferrero, gerente general de Procome, quien nos dará los detalles técnicos de la planta. Saludos, señor presidente y todo el grupo ejecutivo que lo acompaña. Hoy estamos presenciando una planta que está produciendo, que está repotenciada, que está en capacidad de hacer 300 mil litros por mes de desinfectante. Actualmente tenemos ya el desinfectante produciéndose y vendiéndose en el mercado nacional en cinco fragancias, que son cherry, floral, limón, lavanda y pino. Próximamente, como ya lo dije, vamos a arrancar con cloro y con jabón líquido. Estamos en Caracas, estamos en Aragua, estamos en Carabobo y en Guarico, ya con nuestro producto. Próximamente vamos a ir a Lara. Saludos, señor presidente. Bueno, presidente, con esta alianza nosotros demostramos que juntos todo es posible. Es importante, presidente, con una mano defendiendo y con la otra vamos venciendo, con la otra haciendo, con la otra avanzando. En esta tierra, en Aragua, cuna de la revolución, tierra de José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer y morir. Necesario es vencer y nosotros venceremos. Y nosotros venceremos, produciendo, producir es vencer en la consigna lanzada por el gobernador de Guarico. Producir es vencer. Resolver todos los temas de logística, de financiamiento, todos los temas de distribución, todos los temas para la producción, todo. hemos venido cada vez perfeccionando más la política, las acciones, la capacidad de resolución de problemas. Falta mucho, sí, seguro, falta mucho. Muchas cosas diarias que se acumulan, muchas cosas diarias que no se resuelven, pero que nosotros tenemos que poner el empeño a trabajar articulado de manera directa, conectados, directos, con los sectores productivos, privados, mixtos, públicos, socialistas, con todos los sectores, con todos. En Venezuela cabemos todos, 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 todos. los que hablan gamelote de la ultraderecha dicen que nuestro proyecto excluye y elimina la empresa privada y los habladores de gamelotes del izquierdismo falso infantil hablan que yo soy neoliberal y privatizador. ¿En qué quedamos? ¿Quieren saber en qué quedamos? En que nosotros tenemos un proyecto y sabemos qué hacemos y no nos dejamos chantajear ni por la ultraderecha extremista ni por el infantilismo de la izquierda falsa habladora de gamelote. Aquí llevamos un proyecto aferrados a Bolívar, aferrados a Chávez, aferrados al proyecto socialista, aferrados, definidos, claros, claritos, pensamos muy bien lo que hacemos y lo hacemos sin depender de chantaje ni imperialistas ni izquierdosos infantiles y falsos que al final se juntan, al final se juntan, son fuerzas destructivas las dos, los habladores de gamelote renegados del izquierdismo infantil y falso y los habladores de gamelote de la derecha extremista, proimperialista, terminan en el mismo punto los dos, generando fuerzas destructivas, no construyen nada y nosotros vamos con el plan de la patria aferrados a él de nuestro pacto de amor que hemos hecho con el pueblo y nuestro pacto de lealtad jurada a nuestro comandante Hugo Chávez Fría, damos nuestra vida por ese pacto de amor, ese pacto de juramento de lealtad absoluta, lo damos y trabajando seis y veintitrés de la tarde de este día miércoles veintiséis de agosto Silvia veintiséis de agosto este día veintiséis de agosto vámonos directo a portuguesa a la palanta madre guanaguanare parroquia guanare para que veamos los logros y los avances productivos compañero líder gobernador Rafael Calle querido hermano adelante saludos presidente saludos al pueblo de Venezuela especialmente a nuestro pueblo amado de portuguesa acá nos encontramos en la planta guanaguanare del municipio guanare una planta que tiene una capacidad de procesamiento de diez toneladas de aluminio de acero al carbono y de acero inoxidable el cual hacemos todas estas piezas que usted ve acá y que en el día de hoy estamos procesando aluminio aluminio hecho en Venezuela para hacer este producto que usted ve acá que es una bandeja para biofertilizante para hacer nosotros y tener sustentabilidad ser soberanos en la producción de nuestros propios fertilizantes o biofertilizantes hasta ahora hemos logrado hacer 2.128 bandejas el 30% de 7.000 bandejas que vamos a desarrollar y también todos estos equipos productos que usted ve aquí también son para hacer una planta de empaquetado aquí mismo en portugués en una alianza que tenemos con una empaquetadora del estado portugués y les estamos haciendo las distintas piezas para ellos poder desarrollar las respectivas plantas de empaquetado pero vamos a dejar que nuestro alcalde Oscar Novoa alcalde del municipio Guanare también nos dé sus orientaciones saludos presidente desde la planta madre Guanaguanare en compañía de nuestro gobernador gracias al ingenio que tuvo nuestro comandante eterno Hugo Chávez y gracias al apoyo que usted viene dando a la agroindustria venezolana aquí está esta inmensa planta madre al servicio de toda la agroindustria venezolana seguimos impulsando el motor agroindustrial bueno presidente eso fue nuestro alcalde Oscar Novoa quien nos daba también sus orientaciones el punto de vista político el punto de vista también agroindustrial así que vamos a dar la palabra también a Mariam Panuti quien es la responsable de este importante ingenio agroindustrial saludos presidente de parte de la clase obrera trabajadora de acá de Guanaguanare hoy nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de presentarle a usted y al país los resultados que hemos obtenido producto del apoyo del gobierno nacional del gobierno regional y por supuesto de la clase trabajadora hoy en nuestra planta estamos logrando el encadenamiento productivo al cual usted ha hecho tanto hincapié hoy estamos procesando acá en nuestra empresa aluminio aluminio que produce en nuestras empresas básicas y que hoy lo estamos transformando en las bandejas para biofertilizantes que van directamente a apoyar la producción agroalimentaria de nuestro país así que presidente cuenta usted con todo este esfuerzo y seguiremos produciendo bueno presidente aquí estamos contentos con nuestros trabajadores Dios bendiga a nuestro querido presidente Nicolás Maduro Dios bendiga al pueblo de portuguesa y de Venezuela amén 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 fíjense ustedes Marian Panuti la jefa de la planta tremenda planta construida en revolución una genialidad de nuestro comandante Chávez y que ahí va produciendo recuperando su capacidad productiva pero una mujer joven la jefa ahí está pues ella no está gamelote 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 no está produciendo gamelote con teorías por aquí teorías por allá que no sé quién dijo en 1850 en 1915 que no sé qué cosa no 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 producción concreta con conciencia revolucionaria con un plan con una estrategia con un compromiso con una clase obrera y esta muchacha Marian ahí Marian a Silvia produciendo una mujer así como Yasmín lo que mostramos anteriormente y otro joven el gobernador Rafael Calle otro joven otro joven Oscar Novoa alcalde del municipio Guanare la juventud cuajando ya como líderes de un país la juventud cuajando ya como líderes constructivos positivos con un proyecto con un proyecto de país el plan de la patria el proyecto nacional Simón Bolívar de aquel amanecer del 4 de febrero del 92 aquí va aquí va aquí va 28 años después aquí vamos con tus banderas Bolívar Chávez aquí vamos en tu camino este es el camino de Bolívar y de Chávez comprometido bueno gracias son las 6 y 28 minutos una buena jornada productiva hay que dedicarle mucho tiempo a la economía a pensar a estudiar a analizar a tomar decisiones a evaluar a trabajar por su recuperación por sus equilibrios a buena guerra nos tiene el imperialismo a buena guerra durísima pero aquí vamos produciendo ahí está el equipo reunido bien protegido bien protegido ahí está pues Didalco Didalco Bolívar gracias Didalco por todo el proceso de articulación gracias Orlando Camacho gracias a todo el liderazgo del empresariado gracias Eneira continúen ustedes allí vigilando todo todo sin descanso en el caso de Eneida y de Tarek enfrentaron el coronavirus lo superaron en ningún momento abandonaron sus funciones dedicaron al reposo pero mosca mosca y pendiente por aquí de todo de todo aquí está mosca y pendiente y ahora ya activado sanos activado a Tarek le quedó una barba ahí está la barba de Tarek famosa la barba de Tarek el Aizami equipo compañeros hermanos hermanas continuemos hoy miércoles productivo miércoles 26 de agosto 2020 producir 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 porque producir es vencer Venezuela si se puede con las bendiciones de Dios el trabajo unido el trabajo práctico la acción de buena voluntad y nuestro amor si podemos Venezuela si podemos somos más que viva Venezuela que viva la Venezuela productiva que viva la Venezuela de verdad hasta la victoria siempre hermanos y hermanas venceremos muchas gracias buenas tardes